A ver, papuchos y mamuchas, mis emegrejillos y escribe rejillos de Latam y del canal. Del videillo que les acabo de subir es sobre esta publicación de Flay, ¿cierto? Pero ahora tenemos respuestas de ella. Son buenos números, pero no se comparan a lo que era. Siempre me lamenté no ver el de un verso en tiempo real, pero me alegro ver el de las verso y el descenso de un lolcao. ¿Son buenos números para quién? Un canal con más de 11 millones de subs que tenga una media de 200 mil y en su canal de estafas una media de 8 mil y súmale que está comprando bots. Cuando digo eso es que le da para ganar plata, pero aún no son números que lo lleven a la decadencia. Está a la baja y muchos pambis me pelean eso. Si contamos y supiéramos cuántos los bots ahí calcularíamos si ya está en decadencia total. Lo que sí la tendencia está en descenso y cuánto más podría sostenerla con sus bots. Aquí otra respuesta. Yo agradezco no ser después que Dalas porque si hay suerte lo veré morir. Muy buen facto, dice Flay. No tiene el verificado, ¿no? Puede ser que se haya cambiado de foto. ¿Acabado de qué? Si es una persona que tiene la vida resuelta. Por cierto, juicios perdidos, sí, pero también cuenta los que ha ganado este año, que hay veces que dais la información a medias. No lo veo aún tras las rejas. Pues bien, se lo dijo Raed, se lo dijo Telots, no tenías necesidad de hacerlo, no lo hagas, pero como yo soy Dios, todo me tiene que salir bien. Todo lo que digan los otros no es cierto. Bueno, haz lo que quieras, Dalas. Es el único citado que he encontrado, ¿eh? Esto lo hemos visto ya y nunca te has preguntado por qué son minoría. Los pampis somos minoría, los haters son mayoría. El Kratos le dijo esto, ¿no? Porque es más fácil seguir al rebaño y creer mentiras de un video de un minuto, ponerse a investigar por tu propia cuenta y no dejarse llevar por lo que dicen los demás. Por eso somos la minoría. Somos minoría porque la mayoría son tontos. Luego se ponen a hacer discusiones citando textos, versículos de la Biblia. El río que suena lleva piedras. Job. Bueno, las mujeres deben someterse a sus esposos al igual que se someten al señor. Ya, en fin, por eso. ¿Qué te haces el correcto si Pedro Dalas es fiel seguidor de bots? Se trata de argumentar, no de creer que ser una minoría te da la razón automáticamente. Eso se llama sentido de pertenencia. Es el mismo pensamiento de las personas que creen en la tierra plana. Todos son tontos menos yo. Esto lo hemos visto, ¿cierto? Les dejo aquí un par de comentarios y avanzamos. ¿No aparece esta tía? Recordemos que los haters de Dalas son esto. Gente fracasada que al momento de discutir solo te sacan tu descripción, foto de perfil o nombre. No argumentan nada. Falso. Tienen memoria selectiva. Son irritantes, bullies y extremadamente tontos. O sea, ha citado esto de un comentario del 9 de agosto. Recordemos que los pambis son esto. Video de Giver. Se hubiese reído también de la foto de los Rauro, pero ella se la cambió. ¿Cómo no se la cambió? Se ha sido expulsado. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? No dice nada más. Bueno, en fin. Ya hemos leído esto. ¿Cómo culparlos con denominarte a ti mismo pambi? Es equivalente a pedir a gritos que te muelan a patadas y encima la vejita esa. ¿Cómo no querés que te haga bullying hasta el down de Giver? Ja, ja, ja. Saludos. Tampoco puede culpar a la gentuza como tú que se denomina fans de Ricky y Eddie. Es como pedir a gritos que te muelan a palos. Sea el nivel de odio que tengas hacia el grupo decir esto refleja bastante a ti. Controla la mierda que tengas en tu cabeza. ¿Multicuenta de quién? Fracasado. ¿No será Dalas? Cada streamer tiene su secta hasta el más pequeño. Ojalá llegue el día en que te hagan esa misma mierda que dices para que entres en razón de la cantidad de estupideces que estás diciendo pedazo de retrasado. A ver si te muelo a patadas. Yo puto retrasado de mierda. Au. Esto tiene 27.000. Debe tener más cositas. Se dicen inteligentes pero realmente memorizan una narrativa digna de personas manipulables. Así es. Lo mismo que ellos. Sin olvidar hipócritas, doble cara, traicioneros entre sí. Sí, curiosamente solo ha habido una funa a una pambi por groomer. Mientras que todos los mayores exponentes del lado de los haters acabaron funados por groomers, pedos o enfermos mentales, fetichistas y hasta abocines. Literal. Bueno, pues sí es cierto que también entre haters se han pillado acá la joyita, ¿no? Y los pambis ni opinión propia tienen. Mira quién habla. Ja, ja, ja. El Gible es esto de un lolcao. Dice que le metería dos balazos en cada huevo a su hijo si no le gustase el fútbol y el ballet. Sí. Encima admite públicamente ser machinolo. Ah, y no olvidemos que dice que el bullying está bien. Literal. Qué tipejo. Rápido. Necesito hacer camión de Marvin con la bola 8 con Coca-Cola. Prohibido olvidar que los pambis que aún siendo estafados más de una vez siguen siendo unos seguidores sin cerebro que son una memoria y olvida conveniencia a las cosas que hacen Dalas. Bueno. Del comentario que hemos visto. ¿Sí? Traducción. Todo el mundo odia a los pambis, así que yo también los odio porque sí. Da igual que sean personas y que más allá de su estatus como pambis tengan una vida u opinión esa parte. Para nada. Son pambis. Eso justifica que pueda acosarlos porque hago lo mismo que la manada. ¿Qué más dice acá? Y nos llaman a nosotros secta. ¿Qué dice? A ese le pegan en casa. ¿Para qué sirvieron los pambis además de ser la burla? En esta red social yo no me fío de nadie. Hay personas que me tenían casi en un pedestal y luego de ciertas opiniones que he dado, dieron la vuelta al espectro y se posicionaron en el lado de llamarme de todo. Y es como... ¡Hello! Aprende a no tomarte opiniones de forma personal. Por aquí habla de su defensa que le dio a Len, la exnovia de Fugut. Pero más abajito. Yo, por ejemplo, con mis virjillas que tienen opinión política contraria a la mía. Es un tabú hablar de política. Sé que en ese momento adiós amistad. Aquí la mitad de la gente te idolatra. Pero cuando ven que tu forma de pensar no es igual a la de ellos o a otro de sus ídolos, se te lanza. A esos se les llama Lotzos. Cuando algo no les gusta de ti, algo cambió dentro de Lotzos. Son terribles. Lotzos. Curiosa expresión. Pues ya lleva tiempo, ¿no? Es el personaje de Toy Story en toda su expresión. XD. Ah, gracias por la explicación. Yo no lo sabía tampoco, ¿eh? Ustedes me lo dijeron. ¿En serio? ¿Qué sensibles? La de solucionar las cosas dando la cara se la saben porque parece que no. La última polémica que pasó con Len me dejó una de hate impresionante que incluso a día de hoy hay pambis presumiendo que yo soy hater. Yo no sé qué hago para que tantas personas sin importar el bando, ya sea hater, pambio, neutral, se obsesionen a muerte conmigo. XD. Gente sin vida que se la reviven para contigo porque otra cosa no tienen para hacer. ¿Has estado contestando mucho? Puta madre. Me pregunto cuáles fueron esas terribles opiniones como para que la gente que te ame y solo por opinar eso te odien a muerte. Defender un poquito a Len en un aspecto muy concreto y defender a Fugut porque se metían con él de gratis. Pero no entiendo por qué se tomarían esos temas como algo personal. Pregúntale a ellos que son unos pedazos de radicales y si no atacas a Len en absolutamente todo, entonces significa para ellos que eres su amigrijilla y que además eres igual que ella, XD. Cuando no soy amigrijilla de Len, solo nos llevamos bien y ya. Joder, por el hecho de no atacar a alguien ya te ganas el odio de esas personas. Menos mal mostraron su verdadera cara. Son unos pedazos de radicales. Hubo una loquita que no paró de hacer dibujos crinches que eran de por sí unos plagios, donde básicamente se ponían a llamarme nazi y a ponerme como si yo fuera una defensor absoluta de Len. Y hasta se pone a llamar cornudo y cook a Fugut sin saber absolutamente nada. Primero, ¿pero qué fue lo que hizo Len para que toda esa gente esté tan en contra de él? Segundo, dijiste que te llegas bien con él. Luego, ¿las razones por las que lo odian no te parecen verdad? ¿O por qué apoyas tanto a Len? Y pone su hilo que ya hemos leído, ¿no? De hecho, hoy ha estado criticando bastante a Coscu. Ya saben que hemos estado chequeando este videíllo en el que han funado nuevamente a Coscu. Por lo de lo mismo, ¿no? Por lo de lo mismo. Incluso Dallas se pronunció. Aunque no le estoy diciendo que en videíllo, sino en Twitter. Lo de Dallas y Coscu es loco. Que no funen a Coscu es más. Le defiendan en el momento que Dallas lo funó. Pero ahora, tiempo después, usen clips del video de Dallas para funar a Coscu. Ocultando que el click veste Dallas. Demuestra que no es que diga quién, sino quién diga qué. ¿Cuántos años tardaron en darse cuenta? Literalmente dos. Pasó con Mr. Beast, pasó con Alexby, pasó con Town, a medios, porque aún hay gente que le defiende. ¡Qué asco de sociedad! Esta es otra publicación. Lo más jodido de todo es que a Coscu ya le estaban funando antes que Dallas dijera nada hace dos años. Nadie defendía a Coscu. Y cuando Dallas hizo su video, de repente salieron miles de defensores de debajo de las piedras. De verdad, son asquerosamente patéticos. No he estado muy pendiente al tema, pero de verdad, ¿están defendiendo lo que hizo en medio del stream? Sí, lo llevan haciendo hace dos años. Y ahorita muchos tontitos están agarrando un clip de Dallas fingiendo que no es de Dallas. Solo para funar a Coscu. Porque claro, si Dallas es quien lo dice, no vale. Pero ahora si lo quieren funar al Coscu, patéticos. También puso este tweet en respuesta a este tío que decía que no conocía a Dallas, ¿no? En realidad no te conocía, ¿debería? Y le ponen esto. En realidad no te conocía. También Aaron Suárez en 2023. Todos cagándose de risa, jajaja, papeada, papeada, ¿no? Puso esto también. Con amor de mí, para los haters de Dallas. Un día TikTok va a desaparecer y todos ustedes se quedarán sin argumentos. Como si TikTok fuera la única red donde ladran, no mames. Mija, es un chiste. Ríete o vete al demonio. Mija, si anda por ese lugar no quiere mandar a todos los demás por sus pendejadas. Ríete o vete al demonio por dos. Luego ponen esta pendejada. Más comentarios. Los haters de Dallas ya me parecen tontos desde que empezaron a meterse con Lizzy P. E incluso hubo una vez que hasta dijeron que inventó lo del tumor que grababa videos con su primo de 10. Y yo como, what the fuck. Y ya nos vamos actualizando porque esto es del 15 de noviembre. Repitan después de mí. Tener sexo con alguien en estado de ebriedad es abu. Uh, la, 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 ¿no? Y Minami nos dice. Añádate después de mí. Y no importa el contexto. A menos que haya consentimiento previo a la ebriedad de específicamente mantener relaciones en estado de ebriedad. Seguirá siendo abuso esa y todas las veces. Curiosamente en ese caso uno de los protagonistas de la situación afirma que la chica pidió gustarle hacerlo así. Dando su consentimiento previo. Lástima que no existan declaraciones de la chica donde niegue gustarle hacerlo ebria. Que da igual. Aunque la chica dijera eso no hay datos que apunten a que se lo dijo específicamente a Cosco. Además queda puto igual donde sería igual fuera que ambos estuvieran borrachos pero Cosco le alimentó más alcohol y luego la abusó sabiendo que estaba borracha. Y si le creemos a Cosco en todo el resto de info que dijo pero justo justo no le crees cuando dijo que ella afirmó gustarle tener sexo borracha no estará seleccionando con mala intención lo que creer y lo que no de su testimonio. Yo puedo decirle mañana a alguien que me gusta hacer eso pero eso no le da derecho a esa persona ni aún sabiendo que quería estar con él de agarrar el sobrio yo borracha de alimentarme más alcohol y terminar abusándome siendo que luego yo no recuerdo absolutamente nada. Payaso. No es que tú digas de forma general que te gusta hacerlo y de repente otro día te emborrachas justo con una persona que escuchó o leyó. Tú le estarías diciendo que eso lo quieres hacer y te gusta hacerlo con la persona con la que justo estás bebiendo esa misma noche. Pero es que de eso no existe constancia de ningún tipo payaso si yo dijera eso y un pedazo de enfermo me agarra me lleva a su cama me sigue alimentando con alcohol yo estando ya borracha da igual lo que haya dicho no que seguirá siendo abuso payaso. Tú lo estás viendo de la peor forma posible según el testimonio de él ella se colocó muy pesada después de hacer lo que hicieron y dormir de allí vienen las locuras que decía dormida algo común como cuando las personas beben demasiado. No todo lo que he dicho es el testimonio al pie de la letra de Cosco eres un payaso de verdad. Luego tenemos esto que haya gente aún a día de hoy defendiendo lo más mínimo a Cosco es penoso que puto asco siento y pone las capturas de lo que hemos estado viendo no la discusión que ha tenido con el Ronnie. Tratar de hablar con una pareja es un monger que siempre pondrá supuestos por encima de la ley o simplemente ignora la ley para defender a Cosco. Puto asco me da usted maldito imbécil. Y bueno es lo que tenemos por este video y yo que se sigue con camcita ya es una pambi genuina la camcita no sea primero en el bando de Dallas luego en el bando de Ricky y ha vuelto en el bando de Dallas. Locura total. Vamos aquí.